Transintiendo desde la Ciudad de México, URUS RADIO, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo como siempre, soy Doris y estamos aquí transmitiendo un programa más de la verdadera historia de México. Hoy lunes 21 de octubre de 2019 desde la cabina de URUS RADIO aquí en la Ciudad de México y pues seguimos con el tema, con la serie de la guerra México-Estados Unidos ya en su capítulo número 10 y pues bueno, para los que no lo conocen y que nos escuchan por primera vez, les presento al profesor Francisco Mendoza que es quien nos narra de una manera amena y apasionada nuestra historia. Pues aquí está, aquí está con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de URUS RADIO que ya nos escuchan, muy, muy buenas noches tengan todos ustedes. Una disculpa porque yo creo que algunos de ustedes vieron que ya había empezado el programa, este hace como unos 3, 4 minutos, fue un error de dedo por ahí, pero ya, ya estamos aquí, aquí nuevamente. Vamos a saludar a los que están en el chat, Gabriel Lépez, dice hola, buenas noches licenciada y profesor, ya listos para escucharlos. Hoy descansé y me preparé mi taza con café y un buen bolillo. Bueno, ¿eh? ¿Para qué? Chopear. Ah, para chopear, saludos. Ah, muy bien. Eduardo del Valle dice saludos desde California, licenciada y profesor, qué emoción. Y profesor, pues seguimos, seguimos recibiendo muchos mensajes, gracias, gracias a todos ustedes, de verdad que nos emociona que nos sigan y nos sigan mandando mensajes. Está Francisco J. Martínez, dice mi primer programa en vivo. Bien, Francisco. Dice, por favor, profesor, ¿qué opina de la nueva serie de Hernán? ¿Qué estarán? Que estrenarán. Ah, que estrenarán. Ay, es que estos lentes ya no me funcionan. Que estrenarán en lo personal con solo ver los avances, será una narración más llena de mentiras. Felicidades por su programa. Los recomiendo cada vez que se presenta la oportunidad. Excelente trabajo de la licenciada y usted, profesor. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ya habíamos hecho el comentario de que ahora que se van a cumplir 500 años de todo, este, de la conquista. Van a ser programas de... Sí, van a ser películas, series, etcétera. Y efectivamente nos hemos enterado de algunas series o películas que se van a hacer que, de hecho, están al margen del gobierno mexicano porque no se autorizarían, porque están llenas de errores históricos. Entonces se van a hacer al margen del gobierno, se van a hacer en otros países, en España, en Estados Unidos, y van a contar la historia como a ellos les acomode. Entonces, pues ya las veremos, ya las veremos y haremos las críticas así directas. Perfecto, profesor. Y pues también saludamos a Armando Hernández. Dice, saludos desde Nueva York. Muy contento de escucharlos. Y pues tenemos también varios mensajes que ya les habíamos comentado que íbamos a estar, este, este, bueno, pasándolos al aire. Y, bueno, vamos a ver, aquí tenemos... ¡Ay! Se me fue, se me fue. Bueno, se los dejamos para el final, profesor. Profesor, el tema de hoy, este, es, bueno, seguimos con la guerra, México-Estados Unidos, pero ¿de qué nos va a hablar? La guerra, México-Estados Unidos, amigos, licenciada, y hoy hablaremos de la batalla del castillo de Chapultepec. Llegamos a la batalla prácticamente definitiva en esta guerra, sí, entre México y Estados Unidos, la más representativa y la más recordada, pero que no fue la última, ni la única de ese talle tan sangriento. Hoy vamos a hablar precisamente del castillo de Chapultepec y de los niños héroes. Perfecto. Seguimos saludando en el chat. Luisa Silva dice, hola, buenas noches, saludos a ambos. ¿Cuándo un recorrido en Ciudad de México? ¡Ándale! Pues seguimos. Seguimos, sí, lo programamos. A ver, ¿cuándo tiene tiempo el profesor? Luis Enrique Muñoz dice, buenas noches, queridos amigos, licenciada Doris y profesor Mendoza, escuchándolos desde León, Guanajuato. Saludos también a Adrián Gam, ya llegó, dice, buenas noches, es un nuevo, de nuevo presente, me siento como en clases de secundaria, aunque sin las explicaciones del profesor tan profundas. A ver, a ver, profesor. Que por cierto, si en las escuelas explicaran la historia de México como debe de ser, todos los jóvenes y niños estarían orgullosos de nuestro México, así como nosotros, al conocer todo profundamente. Lo estamos, profundamente lo estamos. Saludos, profesor, saludos, Doris. Perfecto. Y Aurelio Chela dice, muy buenas noches, profesor, y apreciable, Lick Doris, hola, buenas noches, Aurelio, Sergio Ramgo, dice, buenas noches, saludos desde Tochimilco, esperando a que lleguen aquí, por allá estaremos. Y dice, Bilu, Bilu, Bilu Mesa, dice, buenas noches. Ay, profesor y licenciada, por fin se me hizo escucharlos en vivo, por favor, podrían agregarme al chat de Uruzamo, el programa. Gracias, gracias. Y Caramelo, ya, Belanda, saludos, siempre los escucho mientras hago tarea todas las noches, muy buena labor. El profesor lo corté, ¿algo iba a decir? No, iba a dar lectura a ese mensaje. Ah, ok. Este, y aprovechar, pues, para enviar muchos saludos a todos nuestros amigos, Enrique Leos Godiene, el que siempre nos está escuchando, a nuestros amigos en Cuernavaca, aquí en la Ciudad de México, ahorita llegó Ángel Castro, saludos de Tijuana, primera vez que los escucho en vivo. Saludos, Ángel. Y, bueno, ya está aquí el mensaje, profesor, que este, bueno, este, vamos a, a mencionar aquí de, es de YouTube, en YouTube, más bien, es Miguel Ruiz, y comentó, ya tiene un poquito de días, dice, yo soy jarocho y mi bisabuelo le tocó, a mi bisabuelo le tocó, en el bombardeo de 1914, cargó a mi abuelo de un año, corriendo entre muertos y escombros. Saludos desde Tijuana. Sí, otra de las intervenciones norteamericanas, a nuestro querido Puerto de Veracruz, 1914, en plena Revolución Mexicana, ya platicaremos de este hecho en particular, que también tuvo muchos hechos heroicos. Bien, profesor, también, a ver, hay una, alguna situación que se dio en, este, en las redes sociales, es, a ver si nos puede aclarar algo, es que surgieron dudas. Usted nos había dicho que Santana no vendió el territorio. Así es. Que lo cedió por algunas circunstancias y que fue la mesilla. Estoy, estoy bien, ¿verdad? Sí, lo que vende es el territorio de la mesilla. Y recibió, sí, recibió cierta cantidad por alguna circunstancia, que usted ya nos había platicado. Pero la iglesia nada tuvo que ver en que perdiéramos lo demás del territorio. Ni tenía injerencia para venderlo, ¿no es verdad? A ver, amigos, sí tenemos que aclarar esa parte. Miren, vamos a hacer, en esta serie de la Guerra México-Estados Unidos, vamos a tener un espacio donde vamos a hablar ya de una lista de traidores, ¿sí? Porque siempre, no estamos salvando con esto, Antonio López de Santana cometió errores gravísimos en esa guerra, pero históricamente ha sido como que el malo, y se ha dicho que él fue el único responsable, y que vendió la mitad del territorio nacional y eso es completamente falso. Pero, dentro de esta lista de traidores, vamos a tener que decirlo, y lo aclaramos la vez pasada que nos catalogaron como anticlericales, dijimos, no, no hablamos de la iglesia por fe religiosa, sino como institución, eso ya lo hemos explicado. Y como institución, la iglesia. La iglesia, ya comentamos aquí, que es quien procura que el pueblo no se levante en la ciudad de Puebla y reciben con repiques de campana a los norteamericanos cuando toman Puebla, sin un solo tiro. Los invitan a cenar, conviven con ellos, y el obispo de Puebla negocia con Winfield Scott, ¿sí?, la entrega de la ciudad a cambio de que no se toquen los bienes de la iglesia. Bueno, pues esto va a suceder también en la Ciudad de México. La iglesia, posteriormente, va a invitar a que las tropas norteamericanas se queden acampando en la Villa de Guadalupe. De esto vamos a hablar la próxima semana ante el levantamiento en la Ciudad de México. Y la iglesia va a condenar, ¿sí?, con una amenaza de excomunión a aquellos que atenten contra cualquier soldado norteamericano. Y es más, los tratados de Guadalupe Hidalgo que se negocian en la ciudad de Querétaro se firman en la Basílica de Guadalupe, bueno, en la Vulgata, o sea, a un ladito de la Basílica, en un edificio que pertenece a, digamos, a toda esa zona, perteneciente a la iglesia. Ahí se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo. O sea, la iglesia no se entrega prácticamente, cuando la iglesia pudo haber levantado al pueblo entero. Pero la iglesia hasta amenaza con excomunión al que atente contra algún soldado norteamericano. Amigos, eso es historia. O sea, no es que nosotros lo digamos, estemos en contra de la iglesia por sí misma. No, es historia, y eso es lo que estamos platicando aquí en Urufral. Bien, gracias, profesor, por la aclaración. Y, bueno, vamos a saludar también a Juan Pablo Abarca. Dice, buenas noches, saludos desde Guatemala. Y también tenemos aquí a Daniel Hernández, Mandis Macías, Moisés Apolo del Pilar Miranda, y Marco Martínez. Entonces, profesor, ¿quiere empezar el programa? Sí, vamos a empezar porque se nos fue bastante. Bueno, el programa ya lo empezamos, pero más bien puede. La narración. Quiere empezar la narración. Amigos, ahorita que nos llegó un saludo de Tochimilco, efectivamente vamos a estar la próxima semana, vamos a estar el día primero, en Tochimilco, Puebla, que está al sur del volcán Popocatépetl, cerca de Atlixco, Puebla. Vamos a estar dando una conferencia, es entrada libre. El único cambio que hay es que estaba programada a las 12 del día y se va a pasar a la 1 de la tarde. Esto es porque hay una ceremonia muy, muy, o sea... Tradicional. Muy tradicional. Es el momento de recibir a los muertos, y es un pueblo que tiene mucho esta tradición, entonces para no interrumpir esa tradición, a las 12 reciben a los muertos, y a la 1 iniciamos la conferencia, que va a ser hablar sobre la leyenda del quinto sol y la identidad mexicana. Vamos a hablar de Cuauhtémoc, vamos a hablar de Moctezuma, vamos a hablar de muchas cosas muy, muy interesantes. Están todos ustedes invitados la próxima semana, primero de noviembre a la 1 de la tarde en Tochimilco, Puebla. Perfecto, adelante, profesor. Y bueno, pues, iniciamos. Yo quiero comentar, comentar. Me duele, me duele tener que decirlo, pero quiero enviarles un abrazo a los familiares de nuestro amigo José Luis León Volante, un colaborador de Urus Radio. Hay dos programas que ustedes pueden encontrar donde él platica sus vivencias de Tlatelolco, 68, sobreviviente del movimiento de Tlatelolco. Lo invitamos, yo tengo amistad personal con él, igual la licenciada Doris. Lo invitamos aquí y estuvo dos programas. Allí están las narraciones grabadas, sus vivencias. Falleció el pasado jueves. Promotor de Urus Radio, nos apoyó muchísimo. Un abrazo para su familia, para sus hijos, para su esposa Leti. Nos dolió mucho esta pérdida. Estamos con ellos. Y gracias, José Luis León, donde quiera que te encuentres, por tu amor a México y por tu amor por nuestra historia. Un excelente escritor e historiador. Sobre todo, su especialidad era el México de la postrevolución. Excelente, excelente escritor e historiador. Descanse en paz y comenzamos en este programa, este, licenciada. Amigos, nos quedamos la semana pasada después de la batalla de Molino del Rey. Esta batalla, que tiene lugar el 8 de septiembre del 47, y que habíamos comentado, que realmente Winfield Scott se equivoca porque está buscando armas, está buscando pólvora, estaban supuestamente manufacturando cañones y no fue cierto. Entonces, o sea, provoca que mil hombres del ejército norteamericano queden entre muertos y heridos. Las tropas mexicanas se repliegan hacia Chapultepec. Molino del Rey es donde actualmente está, ¿sí? La exresidencia presidencial de Los Pinos. Ahí se encuentra el monumento, ¿sí? De Molino del Rey, las placas, los cañones, y que ahora, bueno, tenemos acceso para poder conocer este lugar histórico. Las tropas mexicanas se retiran, pero desde el castillo de Chapultepec, eso fue lo que mencionamos la semana pasada, en esa batalla se dispara. Desde el castillo de Chapultepec había dos cañones muy grandes, entre otros más pequeños, y hace en blanco las tropas norteamericanas. De tal manera que se retiran los mexicanos, ya platicamos aquí cómo muere Lucas Valderas, el general Antonio de León, y los norteamericanos toman esas posiciones, pero nada más se quedan unos instantes ahí, porque los empiezan a bombardear desde Chapultepec. Llega López de Santana tarde, como casi siempre, llega tarde, los americanos se repliegan y Santana dice, ganamos, triunfamos y ya hicimos correr a los norteamericanos. No, los norteamericanos se dieron cuenta de que no les sirvió para nada a Molino del Rey. Santana se repliega, entran tropas mexicanas, ya no fortifican Molino del Rey, lo vuelven a abandonar, se queda abandonado Molino del Rey, ya no sirve ni para uno ni para el otro. Y se comienza a preparar la toma de la Ciudad de México. Amigos, lo único que quedaba entre la Ciudad de México y las tropas invasoras es el castillo de Chapultepec, que sabemos que no es un castillo, era una residencia de los virreyes, pero en ese momento se encontraba ahí la sede del Colegio Militar de México. Tienen que pasar las tropas porque por ese lugar decide Winfield Scott entrar a la Ciudad de México. Se había pensado que por el sur la garita de San Antonio y de Santanita estaban defendidas, cuando al principio se pensaba que por el oriente, bueno, todo lo que es el Cerro del Peñón y todo esto estaba protegido, pero no, él decide entrar por el occidente de la ciudad. En este movimiento envolvente tiene su cuartel en Tacubaya y comienza en el bombardeo del castillo de Chapultepec el día 12, un día antes, durante 14 horas seguidas, 14 horas seguidas y dicen las narraciones, dice Guillermo Prieto, dice Roa Bárcena, que no hubo un instante, un instante en que no hubiera una bala de cañón en el aire durante 14 horas. Esto es que era un cañonazo tras otro y antes de que cayera la bala de cañón ya venía la otra, ya venía la otra, ya venía la otra, 14 horas resistiendo el castillo de Chapultepec. Se sabe que van a entrar por ahí, lo están preparando, entre los norteamericanos hay una divergencia porque tienen la entrada de frente y hay que girarse hacia la derecha para tomar el castillo. Todos los generales norteamericanos decían, no vamos a perder el tiempo en el castillo, vamos a entrar directo a la Ciudad de México, a las garitas de Belén y de San Cosme. Y Winfield Scott, él se encapricha, dice, vamos a tomar el castillo. Pero es que no tiene caso, vamos a tomar el castillo. Igual Santana decía, no tiene caso que tomen el castillo, es más, desalojen el castillo. Y el general Mariano Monterde, que era el director del colegio militar, da la orden. ¿Saben qué? Jóvenes, cadetes, niños, porque ahorita pelean mucho. Es que no eran niños, eran adolescentes. Perdón, aquí se entra un poquito un poquito la psicología. El término adolescente, el término adolescente surge hace como 60 años. Anteriormente eran niños, pubertos, ¿sí? Y después ya eran adultos. Entonces, no existía el término adolescente, porque no eran adolescentes, no eran niños, no. En ese tiempo se consideraban menores de 15 años, eran niños. Pues dice, jóvenes, ustedes no tienen por qué pelear, son menores de edad, váyanse a sus casas. Amigos, los cadetes desobedecen la orden del general Monterde. Uno diría, bueno, ¿qué les pasa? ¿Sí? Aquí vienen a aprender disciplina. Pues los jóvenes no se disciplinaron, van a la bodega donde estaban las armas, rompen los candados y agarran los fusiles y dicen, nosotros nos quedamos. Desde ahí, desde ahí, amigos, ya hay un hecho heroico. Porque son jóvenes que se les da la orden, váyanse a sus casas. Y ellos dicen, nos quedamos a defender el castillo. ¿Sí? Se habían apostado algunas tropas, mandan al general Nicolás Bravo a que defiende el castillo, pero, vamos, no se esperaba una batalla tan grande ahí, o tan importante. le dan 450 hombres, licenciada, amigos, 450 hombres. Y si ustedes han subido al castillo de Chapultepec, recordarán que hay como una especie de carretera. Ahí está la puerta de entrada a esa carretera que lo lleva uno al castillo. Ahí es donde se pone el general Nicolás Bravo, que fuera militar desde la época de Morelos, pelea al lado de Morelos. Él vía triunfar nuestra lucha de independencia, es un general veterano. Las imágenes que tenemos en internet se ve muy joven, realmente a él lo identificaban por su cabeza blanca. Él tenía ya el cabello totalmente blanco y por eso lo identificaban de lejos al general Nicolás Bravo. ¿Se acuerdan, amigos, que les dijimos que cuando ya era inminente la llegada de Scott a la Ciudad de México, muchos veteranos de guerra sacaban de sus baúles sus viejos uniformes de la independencia, sus viejos uniformes de la guerra de los pasteles y que era una mezcolanza ahí de uniformes, de espadas, de rifles, porque se levanta el pueblo, pues. Bueno, fue el caso de Nicolás Bravo, que era todo un veterano y su cabeza completamente blanca y va y le entregan la defensa del castillo de Chapultepec con 450 hombres la entrada. Pero, amigos, el bombardeo de 14 horas continuas, al castillo destruye nuestra artillería salvo unos cuantos cañones, los más fuertes se destruyen, pero entendamos esto, los cañones no tenían esa movilidad, apuntaban hacia arriba y los podíamos mover un poquito y que se movieran un poquito más hacia arriba, no podían disparar hacia abajo, del castillo hacia abajo como disparaban. De pronto, las tropas norteamericanas avanzan, ¿sí? y ya no se pueden disparar, los cañones es inútil. Los alumnos del colegio militar habían preparado una especie, lo que ahorita sería como minas, como minas terrestres, habían preparado explosivos, alrededor del castillo para que explotaran justo en el momento que los norteamericanos subieran, hacer explotar esa parte y que las piedras se les vinieran encima. Habían colocado seis de estos detonantes alrededor del castillo, sobre todo en la parte de enfrente. Lo que no se esperaban los muchachos es que las tropas de Scott toman molinos del rey y de ahí avanzan y llegan por el lado sur, que es digamos como una especie de loma. El castillo tiene mucha piedra por el frente, pero por el sur es como una especie de loma y por ahí es donde empieza a subir el ejército norteamericano. Amigos, estamos hablando de 57 cadetes del colegio militar, estamos hablando de 450 hombres del general Nicolás Bravo, que después, después del bombardeo del 12, pasa la noche y se da la deserción de casi todos los soldados. Al amanecer del 13 solo hay 27 soldados. O sea, se apanica en ese momento la gente, salen huyendo más de 400 soldados en la noche desertan y dejan a Nicolás Bravo con 27 hombres y viene el general Winfield Scott con más de 7000 hombres. Más de 7000, de los cuales lanza 3500 a tomar el castillo, a empezar a subir por las lomas, por las piedras del castillo. Dicen las narraciones que parecían cabras y que aparte habían preparado escaleras, o sea, habían armado escaleras para poder subir las bardas del castillo que habían sido protegidas, pero después de un bombardeo de tanto tiempo. entonces cuando se ve esta situación que los norteamericanos se giran en lugar de irse hacia la ciudad de México, la mitad del ejército de Scott se va sobre el castillo de Chapultepec, Nicolás Bravo, el general, pide auxilio, ¿sí? Y lo único que le envían son 400 hombres del batallón activo de San Blas, bajo el mando del coronel Felipe Santiago Chicotenca. Amigos, lo tenemos que mencionar, lo tenemos que mencionar, es importante, ¿sí? Es importante, es un héroe olvidado, Felipe Santiago Chicotenca, que con estos 400 hombres él avanza hacia el bosque, amigos, va contra 3,500 y él lleva 400 y va contra 3,500 y le dicen súbete al castillo y ayúdalos, ¿por qué? Porque las pocas fuerzas que hay, ¿sí? A la entrada, a la entrada del castillo, les digo, este, no van a poder soportar, o sea, la presión del ejército norteamericano. Llegan las fuerzas de Santiago Chicotenca muy tarde, muy tarde porque ya comenzaron a ascender los norteamericanos al castillo y se enfrentan en pleno bosque con el resto del ejército norteamericano en total y absoluta desventaja. Amigos, ¿cuántas películas hemos visto? Yo sé que ustedes han visto muchas, licenciada también, hablando de los famosos kamikazis, los kamikazis japoneses que agarraban su avión, lo llenaban de dinamita a los ceros japoneses y se lanzaban contra los barcos norteamericanos, ¿sí? En plena Segunda Guerra Mundial en la Guerra del Pacífico y uno dice ¡qué bárbaros! ¡qué bárbaros! ¿qué manera de entregarse? ¿sí? ¿qué manera de suicidarse? Amigos, ¿cómo entendemos que 400 hombres se van a bayoneta contra 3.500? Y esos 3.500 con artillería. Es un suicidio, verdaderamente es un suicidio, ¿sí? ¿Qué hace el coronel Santiago Xicotenca? Acuérdense cómo se manejaba, cómo se hacían las estrategias en ese tiempo de guerra. Y de pronto el abanderado del batallón de San Blas, el abanderado, cae muerto y cae la bandera del batallón activo de San Blas. En ese momento Santiago Xicotenca no lo cuenta uno, lo cuentan prácticamente todas las crónicas de ese tiempo, se lanza, ¿sí? por la bandera, levanta la bandera mexicana del batallón activo de San Blas e incita, ¿sí? Incita a que su gente lo siga y a enfrentarse a los norteamericanos bayoneta, hacia la bayoneta, porque no tenían más, ¿sí? En eso ven que hieren a Xicotenca y Xicotenca sigue, lo vuelven a herir y sigue adelante, se enfrentan, al final mueren 380, ¿sí? de los integrantes del batallón activo de San Blas, solamente sobreviven 20. Y al coronel Xicotenca, él cae sobre la bandera nacional, cae sobre la bandera, agarrando la bandera, ¿sí? Y le encuentran 14 disparos, 14 disparos, pero hay que hacer la mención, amigos, ni uno por la espalda, todos los tiros se los encuentran de frente, esto es, él nunca le dio la espalda a los norteamericanos. ¿qué podemos decir? Si admiramos a otros grandes soldados en el mundo como los kamikazes japoneses, ¿qué podemos decir de Santiago Xicotenca? ¿sí? Y aguantó 14 tiros, les habíamos dicho que las armas no eran tan letales como son ahora, quizá con un disparo de un arma de alto poder de las actuales lo matan, pues aguantó, él aguantó, no eran tan fuertes las armas, pues aguantó, su cuerpo fue enterrado en el panteón de San Fernando, de ahí fue llevado a una iglesia y fue enterrado en el panteón de San Fernando, de hecho lo entierran con la bandera del batallón de San Blas, posteriormente se recupera esta bandera que actualmente se exhibe y sus restos son incinerados y actualmente en el hemiciclo a los niños héroes en la parte del centro, poca gente sabe eso, están los restos de Santiago Xicotenca, están los seis cadetes, tres de cada lado y él, él está en el centro que podríamos decir que es el gran héroe de esa jornada, se acuerdan amigos que les habíamos dicho que ya cuando tomamos una posición defensiva es donde empiezan los actos heroicos, y ya hablamos aquí de Lucas Valderas y del general del general Anaya y ya hablamos de Rincón y ya hablamos de Antonio de León y hablamos de Margarito Suazo y hablamos de mucha gente, hemos platicado aquí todo lo que lo que lo que han hecho, pues este es Santiago Xicotenca, el general Nicolás Bravo no puede sostener la posición, es hecho prisionero Nicolás Bravo para furor de Santana, que Santana dice algo que nunca se pudo comprobar, dice que el general Nicolás Bravo fue encontrado dentro de un agujero y que el agujero estaba lleno de agua y que él ahí se estaba escondiendo, amigos, en ese momento nadie le creyó a Santana y nosotros creo que tampoco le creeríamos, alguien que había peleado todo el tiempo, alguien que se le había rifado y que aparte ya era grande de edad, no creo que se hubiera acobardado en el último momento, como la semana pasada o antepasada se hubieron un comentario sobre Juan Álvarez y decían de la cobardía de Juan Álvarez, no, yo creo que eso lo disculparía, que hubiera sido un acto de cobardía de Juan Álvarez, no intervenir, que vamos a hablar bastante de él, no intervenir en varias batallas, puesto que Juan Álvarez también peleó en la independencia, o sea, ahí demostró su valor, él estaba bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana, sí, y eran guerras fraticidas y batallas fraticidas, el sitio de Cuautla, etcétera, etcétera, cobarde no era Juan Álvarez, aquí huele a traición, no a cobardía, huele a traición, bueno, no huele, apesta a traición, pero bueno, arriba del castillo los cadetes se defienden con lo que tienen, y aquí, amigos, es donde entra la historia, es donde entra lo que algunos han dado por llamar el mito, la leyenda, de los seis niños héroes de Chapultepec, amigos, los niños héroes existieron, Juan Escuti, Agustín Melgar, Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, existieron, fueron muy jóvenes, Juan Escuti tenía 20 años y era el mayor, Francisco Márquez tenía 12 años, amigos, 12 años, era un niño que actualmente estaría en primero de secundaria, sí, Vicente Suárez, 14, estaría en tercer año de secundaria, Agustín Melgar, 18, Juan de la Barrera, 19, y Fernando Montes de Oca, 18, eran jóvenes, jóvenes y niños, ajá, pero, la leyenda dice, o el mito dice, que, este, Juan Escutia, al ver que corre riesgo su bandera de caer en manos del ejército extranjero, decide bajar la bandera mexicana y lanzarse al vacío con la bandera, esto de nada le hubiera servido, de todos modos hubieran agarrado la bandera a los norteamericanos, fue mejor lo que hizo Margarito Suazo, que nosotros proponemos que es donde se confunde la historia, porque Margarito Suazo se envuelve en la bandera para salvarla y la entrega a sus oficiales en papá de sangre, ¿sí? en la batalla de Molino del Rey, pero buscamos en la historia y la historia dice el libro Recuerdos de la invasión norteamericana de José María Roa Bárcena, dice en su capítulo Avance del enemigo, dice, aquí está, los expresados regimientos permanecieron algunos instantes bajo un fuego terrible de nuestra metralla y fusilería, hasta que llegada a las escalas, esto es las escaleras, avanzó toda la fuerza por la pendiente, no dejó a los defensores de ella tiempo de dar fuego a las minas, los lugares que les dije que se habían colocado como minas terrestres, y tomó el castillo cuya bandera fue quitada por el mayor Seymour del noveno regimiento enarbolándose la norteamericana enseguida. Amigos, la bandera fue bajada por un soldado norteamericano. Aquí está la prueba, la bandera fue bajada por un soldado norteamericano, ¿sí? Está mencionado del noveno regimiento el mayor Seymour. Él entrega, ¿sí? Aquí abajo, bueno, un poquito adelante, dice, este, obligando a los mexicanos a evacuarla, que al ascender fue muerto de un balazo en la frente del coronel Ramson del noveno de infantería, cuyo mando quedó el mayor Seymour, el mismo que escaló el parapeto y quitó la bandera del castillo, ¿sí? Entonces, dos veces se menciona el nombre de esa persona como quien quitó la bandera del castillo de Chapultepec. no fue Juan Escutia, amigos. ¿Dónde surge esta historia? Hemos consultado a Bustamante, a Prieto, etcétera, de veras estamos buscando mucha información. Se menciona que hubo jóvenes cadetes que defendieron el castillo y la bandera, hasta ahí nada más. Nunca se habla de que se arrojara Juan Escutia y es hasta 1878 que se forma una comisión para hacerle honor a los cadetes que defendieron el colegio militar, incluidos los sobrevivientes, o sea, heridos. Ahí estuvo el mismo Miguel Miramón, que sería después presidente de México. Y es cuando surge esta historia del cadete que se arroja con la bandera nacional. Posteriormente yo di un dato y tengo que hacer la corrección. Yo había dicho que en la época de Don Porfirio al hacer unas excavaciones se habían encontrado los restos de seis personas, seis jóvenes y que dijeron que eran los niños héroes. No, hay un dato erróneo ahí de mi parte. No fue en la época de Don Porfirio, fue en la época de Miguel Alemán, años después, cuando viene Truman a México y deposita una ofrenda floral en el antiguo monumento a los niños héroes ahí en Chapultepec que a mí me encanta esa anécdota porque llega Truman, que fue el que ordenó arrojar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, viene a México y lleva una ofrenda floral a los cadetes del colegio militar y en la noche llegan cadetes que no se sabe quiénes fueron y se sabe qué bueno que no lo dijeron, quitan la ofrenda floral, la destruyen, se van a la embajada americana y se las avientan a la embajada americana. Como diciendo, ahí viene 100 años después a darnos florecitas, vete al caramba, ¿sí? Y le arrojan las flores, o sea, la ofrenda floral la arrojan en la embajada americana. Días después aparece los restos de los niños héroes en las faldas del castillo de Chapultepec que encuentran seis osamentas. Alguien había dicho, ¿por qué no les hicieron un examen de ADN? Pues porque no existían los exámenes de ADN, ahora existen, pero en ese tiempo no existían, pero les hacen pruebas, ¿sí? Forenses, y resulta que por sus articulaciones, etcétera, etcétera, dicen eran seis adolescentes y el tipo de heridas son las heridas que se manejan en la historia, por lo tanto, son los niños héroes. Y se quedaron como los niños héroes, ¿sí? Lo cierto es que los restos de al caer el castillo de Chapultepec el ejército mexicano se repliega a las garitas, pero Scott da la orden de no ceder para que no se reorganice el ejército mexicano y atacan inmediatamente las garitas, ¿sí? De hecho, el castillo cae en la mañana y a las tres de la tarde cae la primera de las garitas, o sea, va junto con pegado y después viene el repliegue del ejército de lo que vamos a platicar. Nunca hay oportunidad de recoger a los muertos, amigos. Nunca hay oportunidad. Pues bien, los norteamericanos días después son los que recogen todos los cadáveres, ¿sí? De los fallecidos en ese combate, tanto norteamericanos como mexicanos. Los norteamericanos vamos, quedan en una fosa que después les vamos a platicar la historia de dónde terminaron esos restos y los mexicanos son incinerados al pie del cerro del castillo de Chapultepec. Son incinerados. De hecho, los restos que quedan se entierran y justo donde está actualmente el monumento antiguo, ¿sí? Ahí abajo están los restos de lo que quedó de los cuerpos incinerados, ¿sí? De nuestros mexicanos que defendieron el castillo de Chapultepec. Amigos, no se ha escarbado, pero si están los restos de los niños héroes deben de estar ahí, pero aparte ya están incinerados. ¿Quieren conocer ese lugar, amigos? Vean el actual hemiciclo a los niños héroes, véanlo de frente, denle la vuelta, caminen por la derecha, den la vuelta por la derecha, viéndolo de frente, den la vuelta por la derecha y se van a encontrar con una de las entradas a Chapultepec, a la entrada del castillo, van a ver de frente lo que antes era donde se quedaban los guardias y que después fue la casa de los espejos y que ahora ahí dan talleres, etcétera, y hacia el lado derecho ven la subida al castillo, bueno, volteen hacia su lado izquierdo, o sea, después de que entren, de que entren por la puerta del bosque, giren hacia su izquierda y van a encontrar un camino, un camino adoquinado, está fácil, accesible, o sea, tiene banquitas y todo, y si son observadores, van por ese pequeño camino del lado derecho, están ya las paredes del cerro y van a encontrar ahí algunos glifos prehispánicos, que por cierto, ahí está la única imagen que se conoce de Tlacaelel, de Tlacaelel hablan las crónicas, pero ahí está reflejado, ahí está esculpido Tlacaelel, es la única imagen que existe, y está una placa donde supuestamente quedó el cuerpo de Juan Escuti envuelto en la bandera, y del lado izquierdo van a ver de pronto un obelisco, pequeño, pero ahí está el obelisco, ese es el obelisco original, el primer monumento que se le hizo a los niños héroes, donde está el nombre de todos los cadetes, del general Monterde, etcétera, la gente del colegio militar, ahí están sus nombres, justo debajo, justo debajo, es la tumba, donde están los soldados muertos en la batalla de Chapultepec, aunque los restos están incinerados, pero sabemos que los restos no se incineran por completo, menos con las técnicas desde 150 años, entonces, pues debe de haber muchos huesos ahí, ahí es donde deben de estar los restos de los niños héroes, amigos, está bien, Juan escutia no es el que se arroja con la bandera, de acuerdo, esto va a sonar, quizá, y yo pido disculpas de antemano, un tanto agresivo de mi parte, pero es que ha habido gente que se dedica a denostar nuestra historia, a burlarse de nuestra historia y a decir, es que eso de los niños héroes es un mito, no, no es un mito, los niños existieron y los niños murieron en combate, pero lo del cadete que se aventó es pura mentira y etcétera, se iba a caer, se tropezó y por quererse agarrar, se agarró la bandera y se aventó, bueno, el pipila, eso tampoco es cierto porque no aguantas una losa así en la espalda y empiezan a hablar y hablar y hablar, está bien, está bien, te acepto que históricamente se comprueba que no se aventó Juan escutia con la bandera, eso le quita heroicidad al hecho de que esos seis cadetes murieron, le quita un solo ápice de valor, de amor por nuestra patria, pero ahora quieren gente que se sacrificó y que está documentada, ahí tenemos a Margarito Suazo que muchos he dicho, de él se toma la historia de Juan escutia que si se envuelve con la bandera y que si se muere por defender la bandera de su batallón, la bandera de México y podemos hablar de Santiago Xicotenca del que hoy hablamos, pero hablamos de los otros trescientos ochenta del batallón activo de San Blas que también ahí se mueren, estamos hablando de verdaderos camicazes mexicanos, estamos hablando en las otras batallas, ya hablamos de cómo murieron, me acuerdo de esa frase y me da escalofrío, pobre patria mía, que son las últimas palabras de Lucas Valderas, del hijo de Agustín de Turbí de tantos que les hemos estado platicando aquí, dices, querías gente patriótica y que amara a la nación y que dio su vida, ahí tienes los que quieras, los que quieras, está bien Juan escute, no se aventó, de acuerdo, pero murió ahí, peleó ahí, es uno de los cadetes del colegio militar, ahí peleó, ¿sí? Entonces, ya con esto, pues, perdón, pero sí los hemos dejado callados, porque ya no saben qué contestar, porque sí, sí, es un hecho que hubo muchos actos heroicos y muchos que no se mencionan. Amigos, el castillo de Chapultepec cae en la mañana del día 13 de septiembre, la, el ejército mexicano se había replegado a las garitas y pareciera, pareciera que ahí termina nuestra historia de esa guerra, pareciera que ahí termina, pero ¿qué creen amigos? No termina ahí, no termina ahí, porque es algo que me llama la atención, porque esta batalla casi no se menciona, la batalla ya de la toma de la Ciudad de México, la toma de las garitas, este, Tornel, que era quien comandaba la Ciudad de México, nada más les voy a dar un pequeño adelanto porque ya se nos fue el tiempo, licenciado, un pequeñito adelanto yo no había razonado en esto, he ido muchas veces al centro histórico y está adoquinado, está bonito, nuestro centro histórico es precioso, es un museo al aire libre, pero en aquellos años estaban empedradas las calles, pues el general Tornel da la orden de que se quiten las piedras de las calles y que las piedras se suban en las azoteas, ¿sí? y se llenan las azoteas de piedras, ¿cómo vamos a defender la ciudad con piedras si es necesario? ¿sí? y se llenan las azoteas de piedras, lo que sucede para que Scott pueda llegar al centro de la ciudad, lo vamos a platicar la próxima semana, bueno, si hemos hablado de Xicotencat, si hemos hablado de León, de Valdera, de todos ellos, no, lo que viene la próxima semana es verdaderamente impresionante y entendemos por qué esta herida está abierta, entendemos por qué esta herida después de 172 años todavía tenemos abierta esta herida, esa rabia porque si el gobierno de México le hubiera entregado armas al pueblo, le hubiera entregado armas, les juro, amigos, les juro, licenciada, yo no soy militar, desconozco de estrategia militar, pero era tal, la vemencia del pueblo de la ciudad de México por defender su ciudad, que los americanos no llegan, les juro que no llegan, los americanos no les quedaba otra más que atacar la ciudad, ya no tenían, ellos no podían regresar, ya lo hemos platicado aquí, ya no podían regresar, tenían, tenían encima al padre Jarauta, al general Urrea allá en el norte, a Juan Cortina posteriormente, a Joaquín Rea, a los grandes guerrilleros de ese tiempo deteniendo a los convoy norteamericanos, luchando contra la guerrilla, los traidores, los traidores de Manuel Domínguez, sí, este, y no tenían provisiones los norteamericanos, no tenían para dónde hacerse, si se les detiene la ciudad de México, ellos, cómo corren hasta Puebla, o sea, ahí se les desbarata, pero nunca le dieron armas al pueblo, por el temor a que después hubiera un golpe de estado, a perder el poder, los gobernantes, no arman al pueblo, y el pueblo quería, sí, armas, y como no hay armas, y las calles son empedradas, empiezan a quitarle las piedras a las calles, las suben a las azoteas para esperar que lleguen los norteamericanos, de todo esto y más vamos a platicar la próxima semana, licenciada, amigos. Gracias, gracias profesor, una cosa importante, de hecho, el mensaje que subimos a Facebook, nos habla de las escoltas, de hecho, ahora entendemos el por qué son seis, ¿no? Bueno, usted lo puede explicar muchísimo mejor profesor, es para honrar esta gesta heroica, pero bueno, adelante. Amigos, si ustedes observan, pueden buscar en YouTube escoltas y siempre son tres militares los que llevan las banderas de Estados Unidos, de Rusia, de Polonia, de la India, de los que ustedes quieran, pero en México las escoltas son de seis, ¿sí? Tanto las escoltas militares como las escoltas escolares, las escoltas en empresas son de seis integrantes. Esto es a partir de los años veintes y creo yo que fue una orden del general Joaquín Amaro, creo yo, eso no lo he podido confirmar, pero las escoltas en México son de seis personas porque son los seis niños héroes. El abanderado representa a Juan Escutia, ¿sí? Entonces, debido a eso nuestras escoltas son de seis, yo no lo sabía, tiene poco que me enteré de este hecho y dije, bueno, qué padre, O sea, qué bonito, ¿sí? Que veo la escolta y quien va escoltando nuestra bandera son los niños héroes, ¿sí? Los niños héroes de Chapultepec. Entonces, sí, avisamos hoy que íbamos a dar respuesta a esto, qué bueno que me recordó la licenciada, muchas gracias y que esa como una anécdota que cada vez que veamos una ceremonia de la bandera y veamos a nuestros niños hasta de jardín, los niños en la primaria y haciendo honores y ven la escolta y ven los seis, recordemos, son los niños héroes que están ahí representados. Gracias, gracias profesor, pues bueno, ya para terminar vamos a mandar saludos, hay muchísimos mensajes que nos siguen llegando, amigos, les agradecemos demasiado, demasiado todos, todos sus mensajes. en YouTube MegaHongo78 nos manda mensaje José Manuel García Arias, Yux9000RH, Miguel Ruiz, bueno, ya lo dije, César Beltrán, Jair Fischer de Hidalgo, está también Gerardo Chávez, está Ana Lucía de Los Ángeles, Juan Guerrero Jr., Evelyn Barrientos, Jorge Contreras, Adelaida Godínez, Miguel González y bueno, todavía hay muchísimos más, pero de verdad, de verdad, les agradecemos tanto que nos manden sus mensajes, es imposible, de verdad, así también se los juro, pasar todos, todos al aire, se nos está terminando el tiempo, ya nada más, igual saludar a otras personas de YouTube también, a Héctor Cordón, Ronald Joya, Erick Hernández de Atlanta, Francisco Rodríguez, Enigma Daniel, Diana Flores de Ciudad Guzmán, está también en Twitter, El Chiquitillo, Javier Martínez, Eduardo Carranza, que también nos ve en Facebook, Jocelyn Vega, Diego Vaz, Erick Mata, Ramón Izaguirre, que también lo tenemos aquí en el chat, y pues bueno, también está Laura Patricia Lugo, que dice que escucha el programa, gracias a su hermano, que le mandemos un saludo muy cariñoso, y pues sí, lo mandamos saludar, son demasiados, demasiados, también está Leopoldo Moreno Salinas, David Colin Contreras, Roger Garza, está Jair, bueno, ya lo dije, Jorge Alberto Falcón, Alinich, está Daniel Galván, Jesús Schiller, Rocío Mesa, Heriberto Gap, está también, Luis Gerardo Castañeda, Omar Muñoz, bueno, en fin, en fin, son muchísimos, les agradecemos a todos, por favor, profesor. Este, sí, ya nada más para despedirnos, es que hay varios mensajes, los voy a leer súper rápido, dice, este, hola, soy hermano Antonio Martínez de Puebla, tiene un excelente programa, he estado escuchando su podcast en Spotify, con programas que tienen fecha del 16, veo con agrado que han aumentado de audiencia, llegando a más lugares, es la primera vez que los escucho en vivo, licenciado y profesor, realizan una gran labor, al compartirnos un poco de su conocimiento, nunca fui bueno para la historia, pero con ustedes, siempre me dan ganas de saber más, muchos, pero muchos más programas, una disculpa por lo largo, me emocioné, Moisés Apolo, saludos, primera vez en vivo, y me estés escuchando Spotify, me atrapó las narraciones, Mandis Macías, buenas noches nuevamente aquí, escuchándolos, saludos desde la comarca lagunera en Durango, Daniel Hernández, saludos desde Chiapas, ¿tener alguna conferencia en YouTube? No, pero ahora que demos la conferencia de Tochimilco, ya va a quedar en YouTube, Omar Muñoz, saludos desde Tlaxcala, dice, soy el chico del queso, que nos venda, que nos venda queso, Clara Pérez, buenas noches, finalmente los escucho en vivo, soy de Monterrey, mi hijo es quien me recomendó su podcast, Marco Antonio Piña, saludos, Luis Enrique Muñoz, descanse en paz, José Luis León Volante, mi más sentido pésame, es muy grato oírlos en vivo, Marco Antonio Piña, Vilu Mesa, qué pena, es una gran pérdida para esta familia de Uruz Radio, que descanse en paz, señor León Volante, pero escuché con gran vemencia su crónica, sobre lo acontecido el 2 de octubre, dice Faustino López, desde Ciudad Nezahualcóyotl, Francisco García, saludos desde Campeche, ando poniéndome el día con los episodios, Jesús Ocampo, está largo su mensaje, descubrí por Spotify, mi ciudad natal, Taxco Guerrero, este, ojalá puedan dar esta información como homenaje a un gran amigo, a ver, lo voy a decir, el escultor Francisco del Toro, que murió en 2013, fue uno de los pioneros del arte en ese estado, aún siendo foráneo, que creó la Escuela de Arte de la Exhacienda del Chorrillo, y junto con otros personajes, lograron que ese lugar fuera adquirido por la UNAM, hizo la escultura de Cuauhtémoc, en Iscateopan, después de una investigación independiente, descubrió algunos códigos, en la zona de Coatepec, de los costales, cerca de Iguala, de la vida de Cuauhtémoc, que los abuelos escondieron, por los saqueos de lina, ojalá puedan dar esta información, como homenaje a un gran amigo, que fue Francisco, claro que sí, vamos a investigar más sobre esto, Ramón Izaguirre, saludos de Guadalajara, y Omar Muñoz, gracias por el saludo, aquí seguimos, Marco, ¿cómo los encontramos en YouTube? A ver, permítame, también hay un mensaje, bueno, es de, se me fue ahorita, de Laura Patricia, que bueno, su hermano es Jorge Alberto Lugo, Valencia, pues bueno, saludos, ¿cómo nos los encontramos? Así como Urus Radio, está muy fácil, bueno, nosotros como hicimos la página, pues así, así este, nos encontramos, pero bueno, si no nos encuentras, este, bueno, también está el programa, en Evox, en iTunes, en este, en, en donde más, bueno, lo subimos también en Twitter, para que igual tengan la liga, pero, para los que nos escuchan, también en Spotify, y en otras plataformas, les voy a dar la liga, y nos, nos escuchamos aquí, todos los lunes, a las 10 de la noche, así que los esperamos, en www.speaker.com, diagonal user, diagonal, Urus Radio, y pues bueno, ya nos vamos, que estén muy bien, cuídense, cuídense mucho, y por acá los esperamos, el próximo lunes, hay más mensajitos, pero ya no los podemos pasar, cuídense, que estén muy bien, y hasta entonces. Gracias.